Lo bueno y lo natural merece un reconocimiento. Los premios de belleza AR de este año han reconocido las propiedades de las aguas minero-medicinales del Balneario de Mondariz. Desde hace dos años la cosmética del Balneario de Mondariz está presente en los diferentes premios nacionales de cosmética. Algo que para nosotros es ya un triunfo, o sea, el llegar a la final con marcas de prestigio como puede ser Dior, como puede ser Chanel, como puede ser Clarins o Guerlain, supone ya de por sí haber conseguido un estatus dentro del sector de la cosmética, que es muy difícil e importante. ¿Por qué hemos conseguido llegar a este nivel? Yo creo que porque basamos toda nuestra cosmética termal en las aguas minero-medicinales de la Villa Termal de Mondariz. Y eso supone realmente un plus a nuestra cosmética. Hace unos días estábamos finalistas en los premios de belleza AR y realmente uno de los comentarios generales que escuchamos fue que una empresa pequeña, modesta como nosotros, en lo que a cosmética se refiere, que realmente estábamos llegando muy lejos a muy poco tiempo. La nueva línea Mondariz Evolution, de tratamiento facial personalizado, representará a Galicia en la final de este prestigioso ranking, midiendo fuerzas con productos y marcas de lujo como Klein, Bioter, Pantene o Dior, en una gala que presentó la gallega Palo Malago y a la que asistieron la directora de la revista Ana Rosa Quintana. La cosmética termal del balneario de Mondariz realmente comenzó hace 10 años su proyecto buscando un poco un nicho de mercado y sobre todo una línea de trabajo complementaria para los servicios que ofrecíamos en el balneario de Mondariz. Inicialmente se creó una pequeña línea termal, facial y corporal que estaba compuesta de 12 productos, que los tenemos más o menos catalogados aquí y posteriormente, hace un año y medio, se decidió dar un paso más adelante, que fue la creación de Mondariz Evolution. Mondariz Evolution es una línea de cosmética termal, pero personalizada, en el que nosotros determinamos cuáles son las necesidades de la piel y a partir de ahí aplicamos una serie de extractos complementarios a esa crema básica o más bien base que desarrollamos a partir de nuestras aguas termales. Mondariz Evolution prepara, trata y cuida la piel con productos ecológicos sin conservantes ni alérgenos y con principios activos con extractos 100% naturales. El punto de partida es un análisis de la piel. Vamos a hacer el diagnóstico facial de la crema Mondariz Evolution, que tenemos que hacer una valoración de la piel para ver qué componentes vamos a poner, qué principios activos en nuestra crema personalizada. Vamos a medir el pH y la hidratación. Empezamos por la hidratación y en función a cómo esté, vemos qué es lo mejor para aplicar en el cosmético. ¡Gracias! 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 Nuestra crema sirve para aplicar mañana y noche. La crema está un poco acorde al tipo de piel en este caso que vemos, vamos a añadir los viales en el envase y ya que estaría preparada para utilizar todos los días en casa por la mañana y por la noche. Tenemos una calidad importante a partir de las propiedades de nuestras aguas y sobre todo porque estamos amparados por algo que es la imagen global del balneario de Mondariz que ha sido mejor spa de España en el 2012 y que en estos últimos 10 años se ha tenido infinidad de premios nacionales e internacionales. Cosmética Thermal Mondariz se comercializa actualmente en el balneario de Mondariz a partir de la web www.labellezadelagua.com, en el propio establecimiento termal y ahora también en farmacias gallegas y de toda España. Un regreso al pasado cuando el agua del balneario estaba entre sus productos más habituales. Inicialmente Mondariz Cosmética Thermal se vendía en nuestro balneario a través de nuestra página web La Belleza del Agua y posteriormente en centros de belleza de diferentes ciudades españolas y en el momento de la creación de Mondariz Evolución hemos decidido apostar por un nuevo canal de distribución que es la farmacia. Si a principios del siglo XX Mondariz vendía su agua minomedicinal en las farmacias de toda España, en estos momentos el balneario de Mondariz ha vuelto a sus raíces y distribuye lo que es su cosmética personalizada a través de las farmacias. Actualmente están presentes en 17 farmacias de toda España y a finales de este año lo hará en 70 de todo el país. La nominación de Mondariz Evolución ha sido gracias a los lectores de la revista AR, muchos de ellos también clientes del balneario. Además esta línea ha sido reconocida anteriormente en los décimos premios Belleza de Vogue, los Glamour de Belleza y con el premio Innovación en los galardones ejecutivos Galicia 2013.